Esto pasó en el aire de la 99. Primero yo arranqué entrenando con Luis en el gimnasio de él e iba a hacer una exhibición por arriesgarme a hacer algo, por querer como me gustaba el deporte. Y después se me cayó la pelea. Justo el día del festival me cambiaron la chica y yo quedé afuera. Y después me quedé con esas ganas de decir, quiero subirme a un ritmo. Yo me seguí entrenando y quedé embarazada y tuve que dejar. Así que bueno, pasé todo el embarazo. Después digo, bueno, cuando termino, cuando tenga un par de meses el bebé, ya arranco de nuevo. Y bueno, así arranqué de nuevo y seguí. La primera vez que llego, bueno, cuando me suba la primera vez a un ring, voy a ver qué es lo que se siente y si me gusta, sigo. Entonces me encantó, me encantó el boxeo, me encantó subirme a un ring y bueno, de ahí no paré más. Tengo la esperanza de poder hacerme profesional. Sé que todavía me faltan varias peleas, pero mi meta es hacerme profesional. Yo todos los días, día a día me entreno como una profesional. Yo día a día entreno las horas que tengo que entrenar, llevo adelante mi familia. Primero es una corrida todos los días, parte aeróbica todos los días, dos horas de entrenamiento en el gimnasio y después guanteo y foco, todas las cosas que... pero todos los días lo mismo. Entreno, sí, y también entreno con los chicos del gimnasio. Los hago trabajar a ellos y de paso entreno yo también. O sea que la mayoría del día estoy entrenando. Todo lo que tenga que ver con el relacionado con el boxeo me gusta. Gracias a este título que voy a tener, porque a mí es difícil, porque yo no tengo muchas rivales, porque por el peso que tengo no tengo muchas rivales. Entonces, gracias a este título me va a dar que las chicas que sean de mi categoría quieran pelear conmigo para poder meter muchas peleas. Entonces, creo que este título me va a dar el recorrido que me falta para poder hacerme profesional. Sí, yo sigo siempre el ejemplo, porque es de la misma categoría mía que Jessica Bob. Sigo el ejemplo de ella, que también era una chica menudita, que ha tenido que crecer con músculo porque no daba la categoría. Entonces, siempre mi ser así como ella. Un día nos estábamos entrenando y viene Fletcher y me dice, me mira y me dice, a vos te vamos a llamar la pantera. Y un día estábamos así y empezamos a ver peleas por YouTube y me miraba y me empezó a gustar. Y fui un día a preguntar si también había boxeo femenino y preguntamos y dijeron que sí. Y a la semana fui. Y bueno, empezamos a entrenar. Sí. Y me empezó a gustar cada vez más, más. Y seguí. Fue hace ocho meses atrás. Mi mamá se puso con miedo. Y el mejor entrenamiento para una chica es por ahí poder cuantear con un chico. Poder decir, bueno, tenés un chico para trabajar, para superarse. Los varones tienen más técnica. Entonces, por ahí nosotras tenemos que fijarnos más en la técnica que tienen los varones que son más, sacan los golpes bien. Entonces, uno dice, bueno, con él me pruebo y puedo meter por ahí un, guanteás con una chica y por ahí los golpes son como un poco desprolijos. Entonces, guanteás con un chico y como te tira los golpes prolijos técnicos, lo podés practicar mejor. Somos Radio Noticias 99.9